Juan Hernández, entonces nosotros tenemos que ahí había un funcionario, que por cierto fue ese señor, fue castigado o premiado. Bueno, son de las cosas que uno se pregunta, porque si vamos a hablar de una evaluación de desempeño y un funcionario no lo está haciendo bien, y se ha generado una crisis en la prestación del servicio, usted habló de oferta, si la oferta se ve truncada, aumenta la demanda, y entonces el presidente se ve en la obligación de remover a ese funcionario del puesto, entonces ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que manda el libro? Una destitución es para su casa, sin embargo en este caso no fue así. Y yo siempre quiero precisar, y aprovecho aquí y lo reitero en este espacio, Número uno, no tengo ningún interés personal, ni conozco a esa persona, sí conozco a un hermano, que fue mi profesor, un excelente periodista, que yo siempre he dicho y lo reitero, fue mi profesor en las salas universitarias, mi formación como periodista en la UAS, y es el articulista Danilo Cruz Pichardo, realmente una estrella del periodismo, uno de los mejores articulistas, que mejor escribe, ha sido tradicionalmente columnista por muchos años en el periódico nacional, resulta que son hermanos, y yo no tengo ningún tipo de aprehensión, ningún tipo de interés, simplemente lo que digo es, ¿cómo es posible que el presidente de la república, en vez de mandarlo para su casa, lo que hace es que lo premie, lo manda para Panamá como cónsul? A uno de los consulados más interesantes. Entonces, es un premio. Entonces, si usted lo está haciendo mal, ¿cómo usted lo premia? Esas son de las contradicciones, de las cosas que yo no entiendo del presidente Luis Abinader, yo en lo personal. Revelan la realidad. Y dígame entonces, para fines del país, frente a la representación internacional, cuando se le dice que un sellito que resuelve eso, ¿qué significa eso para el país? Mira, por eso digo retroceso. Digo retroceso porque la OASI, que es la dependencia de las Naciones Unidas, que es la encargada de todo el tema de navegación aérea, la Organización de Aviación Civil Internacional, cuya sede está en Canadá. Y nosotros, como país obviedos, tuvimos la suerte de que logramos tener un asiento en la junta directiva de la OASI, lo cual fue el reflejo de una fortaleza del país en materia de aeronáutica civil, y eso se logró. Creo que fue realmente un paso significativo en su momento. Esa institución agrupa un total de 194 países a nivel de todo el globo terráqueo y hay unos 146 países ya que tienen el pasaporte electrónico. ¿Qué ocurre? Eso significa que más de la mitad, realmente un 70, un 80% casi de la membresía ya ha dado ese paso. Esa institución tiene una normativa, la 9303, que regula todo lo que tiene que ver con el uso de libretas de pasaporte en los aeropuertos internacionales y tiene una norma complementaria que hace referencia, un llamado a los países para que precisamente no hagan uso de ese tipo de decisión, de un sello, de cosas manuales. Una joven que estudió conmigo en un programa de maestría recientemente, me dijo, Raúl, profesor, lo he visto hablando de la situación de pasaporte y hablando del sello, me motivó a enviárselo. Claro, me lo dijo que fue a nivel privado, por eso no lo comparto públicamente, y el sello, señor Oviedo, está lleno, llenado a mano. Entonces, un pasaporte biométrico de lectura mecánica, hecho en un sistema computarizado, entonces, un sello llenado a mano con un lapicero. Entonces, ¿qué mensaje le damos nosotros al mundo cuando ya la mayoría de los países tienen un pasaporte electrónico y nosotros damos un salto hacia atrás poniéndonos un sello cuya vigencia es de un año, bajo la promesa de que usted después vaya a pasaportes a personas y le den entonces una libreta? De hecho, sea de paso, la nueva incumbente no habló de que nosotros, de que a partir del 25 íbamos a poder viajar a España. Bueno, hubo un desmentido de parte de la embajadora de la Unión Europea en el país que dijo que ella no sabía de dónde ella había sacado esa información, que ella ignoraba la fuente. Fue realmente un desmentido, un desplante muy feo. Un funcionario debe tener cuidado realmente cuando emite declaraciones. Su primera declaración importante. Y fue un traspiés, pero lamentablemente ocurrió eso. Este es un gobierno, mire, señor Oviedo, no que uno está en la oposición y nunca me gustaría que nadie me vea como que soy un criticón o que solamente me enfoco en las cosas negativas de un gobierno, pero yo creo que todo el que nos está viendo ha hecho conciencia realmente de lo que está ocurriendo en este país. El PRM, que es el mismo PRD antiguo, pero con nuevas siglas, lo que ha demostrado es que cuando maneja la cosa pública, cuando llega el gobierno, se constituye un desorden organizado. Hemos visto cómo se han deteriorado los servicios públicos. Es lamentable lo que ha ocurrido con el 911. Cuando uno observa todo lo que está aconteciendo en el país, realmente se preocupa. Hasta el punto de que cuando yo veo, por ejemplo, ese documento de la Dirección General de la Alianza Público-Privada, el Considerando 17 plantea que un acta de ese organismo en 2020, ellos establecieron como prioridad declarar en un marco de Alianza Público-Privada una serie de áreas que son fundamentales del Estado Dominicano. Estamos hablando de la aeronáutica civil, estamos hablando de, oiga bien, hasta la defensa. Este gobierno ha llegado muy lejos. Hasta la defensa nacional está considerada entre las áreas que deben ser intervenidas por una alianza público-privada. Oiga bien, el sector agua. ¿Pero cuál es la defensa? ¿El Ministerio de Defensa? Cuando hablamos de la defensa, eso incluye la Policía Nacional, la Seguridad Ciudadana, por eso es que viene el fideicomiso. La Policía Nacional tiene un fideicomiso. Sí, es lo que digo, pero que en esa acta de esa entidad, en el Considerando 17, de lo que ha evacuado ese organismo, establece las áreas prioritarias para fomentar iniciativas público-privadas. Está el sector agua, repito, el sector defensa nacional, el sector turismo, el sector educación. Búsquelo en el documento, yo se lo puedo pasar por WhatsApp. Cuando uno ve eso, uno se sorprende. ¿Cómo es posible que el turismo, una de las patas principales de la economía, y se esté hablando de este proceso de alianza público-privada, yo pienso que antes de tomar ese tipo de decisiones... Pero bien pedernales lo estamos haciendo. Bueno, pero que antes de tomar ese tipo de decisiones, yo creo que se debe procurar un consenso, señor Oviedo, hablar con los diferentes sectores de la sociedad, no solamente acudir a un dispositivo legal. En la vida está demostrado que la apuesta de los gobiernos debe ser el consenso, de buscar la forma de escuchar a diferentes sectores de la sociedad, y antes de tomar decisiones que son generalmente de impacto en todo el tejido social, un gobierno debe procurar evitar las situaciones que están ocurriendo en este momento. Con el proyecto de ley sobre el agua, que dijo el presidente que luego, después de su informe de la memoria, hace el 27, venía, ya hay grupos ecológicos que han hecho su protesta porque hay una vocación de privatización. Así es. Y de hecho, en el mismo proyecto de pedernales, el sector ecológico tuvo que luchar porque había unos 6 millones de metros que le iban a pasar, incluso de terrenos que son áreas protegidas, y que le iban a pasar a ese interés. Definitiva, es una agenda privatizante que hay en la actual realidad. Y frente a eso, la fuerza del pueblo, ¿cuál es su posición en el sentido general? Bueno, precisamente en el día de ayer hubo una rueda de prensa de las secretarías que tienen que ver con esos temas. Ha habido una preocupación en el país con todo lo que ha ocurrido con el tema agua, y los compañeros que participaron en esa rueda de prensa que están, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Rural, planteaban que la situación se ha agravado, ha habido una situación ya crítica en una provincia, por ejemplo, tan importante como Santiago Rodríguez, donde las vacas están flaméricas, en una situación de deterioro, una falta de agua, y dentro de ese proceso, entonces se está hablando de un proyecto de privatizar agua. Es decir, un bien que es público, el agua es vida, el agua es la fuente de la vida, y este gobierno ha llegado demasiado lejos, es lo que yo entiendo. Y la fuerza del pueblo ayer, precisamente, repito, se dio a conocer en los medios de comunicación hoy, el planteamiento que hizo públicamente, de que hay que prestarle alta prioridad al tema agua, y en vez del gobierno estar pensando en privatizar lo que tienen que estar realizando las gestiones para dar un apoyo a esos sectores productivos que están en riesgo. Por ejemplo, se señaló el caso del sector agropecuario, un caso muy particular como son los cosecheros, los productores de arroz. Usted sabe que el arroz demanda de mucha agua, y ahora mismo está en una situación bastante crítica, y eso afecta incluso, de manera negativa, la seguridad alimentaria. Un país que se ha caracterizado, que nos comparamos con otros países, de que tenemos seguridad alimentaria, y que ahora se introduzca un elemento crítico como la falta de la escasez de agua, eso pone en vilo a la propia economía y a la propia sociedad en sentido general. Son temas fundamentales que ustedes han estado asumiendo protestas sociales. El domingo hubo una participación de una marcha de las mujeres. Inédita en República Dominicana. El único partido que ha hecho eso, ha tomado la iniciativa de auspiciar un empoderamiento de la mujer, ha sido la Fuerza del Pueblo. No sé si usted sabe que en un momento dado, tuvimos solamente durante un tiempo a la compañera Ligia Madamelo como la única mujer en la dirección política. Hoy en día, ya la Fuerza del Pueblo ha incorporado 20 mujeres que sumado a la compañera Ligia Madamela, ahora son 21 mujeres que forman parte de la decisión política de nuestro partido. Yo no creo que en este país haya otra fuerza política que pueda decir eso ante la sociedad dominicana. Y las mujeres se empoderaron, participaron en esa red de prensa, haciendo un llamado al gobierno de que es insostenible lo que está ocurriendo con el alto costo de la vida. Bueno, Raúl Hernández, usted es un gran expositor, dirigente de Fuerza del Pueblo, fue director de pasaportes. Esperamos que en otra oportunidad estemos abordando estos temas y fijando oposición frente a la decisión que estamos ante la tentativa de que en abril tengamos las libretas y ahora hay un nuevo fenómeno para la lucha, que es este de la Alianza Pública y Privada. Esperamos que podamos consultarlo y a ustedes de N Meridiano. Sigan pues con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Hasta mañana, al mediodía. Sigan. 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 CC por Antarctica Films Argentina